Buenas noches, vamos a ver, se van conectando, buenas noches. Buenas noches, bueno hoy vamos a tener el inicio del módulo 2 de este libro relacionado con unas historias espectaculares que se llaman extraídas del pasado. La Mariela, muy buenas noches. Bueno, les está diciendo que hoy vamos a iniciar con el módulo 2, se llama el pasado dorado y espinoso y hoy vamos a iniciar otra serie de lecciones. Ya vimos ayer las lecciones universales para perseverar y hoy vamos a ver unas lecciones que son tomadas de lo que es la historia que cada uno trae. Bien, entonces, bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Dice módulo 2, el pasado dorado y espinoso. Bienvenido Luis Fer. Dice la historia es una carta de navegación en tiempos peligrosos. La historia es quiénes somos y por qué somos, cómo somos. David Macaulay, historiador y escritor. Aquí habla de la introducción a las lecciones de la número 1, número 11, perdón, a la número 19. Lecciones personales extraídas del pasado. La mayoría de nosotros ha escuchado las distintas versiones del dicho. Si nosotros ignoramos las lecciones de la historia, estamos condenados a repetirlas. Por años, siempre que lo escuchaba, mi reacción era recordar el diálogo entre el llanero solitario y su compañero de escena, el indio llamado Tonto, cuando éste decía, nosotros tenemos problemas, y Tonto le contestaba, ¿quién diablos es nosotros? Si yo hubiera tenido la más remota idea que existía algo de útil en el hecho de estudiar las lecciones de mi propia historia, no me hubiera molestado con todo lo que me ha ocurrido. Sin embargo, con el tiempo me encontré con el contexto de la versión original de este dicho, escrita cientos de años atrás por George Santayana, un filósofo hispano, nacido en América, quien es el autor de Life of Reason. Él nunca dijo, nosotros. Lo que la versión original dice es, aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo. Bueno, después de todo, si estaba refiriéndose a mí, porque aunque yo estaba de acuerdo con la premisa que dice que es importante para todos nosotros estudiar nuestra historia personal, me tomó años juntar la suficiente fortaleza para volver a visitar y recordar los capítulos de todo mi pasado. Bueno, estoy aquí para reportar que aunque la jornada fue dolorosa, el conocimiento que desenterré en el proceso se ha convertido en mi propio tesoro escondido, el cual estaba esperándome todo este tiempo, allí mismo, en mi patio trasero. Esto me sirve para decirte que si tú eres como yo acostumbraba a ser, que evadía mis propios capítulos o que les daba demasiado poder para herirme en el presente, entonces también tú estás perdiéndote del tesoro que puedes hallar en el pasado. Aquí nos está invitando precisamente es más a enfocarnos en otra forma en el pasado, porque a veces él recuerda que ha venido señalando en las lecciones que no quería casi contar la historia y varias personas lo habían invitado a hacerlo, pero que le dolía mucho volver a desempolvar esas historias de pronto no tan gratas que tenía. Dice, Aunque ahora sé que muchos de nosotros preferimos esquivar lo que ocurrió en el pasado en algún momento, porque es doloroso u obsoleto, como dirían algunos, porque no se puede hacer nada para cambiarlo, distinto a alejarlo o superarlo. Pero si hacemos eso, nos arriesgamos a perder la información sobre lo que realmente nos hace felices, la esencia pura del gozo que teníamos cuando éramos niños. Si no nos tomamos el tiempo para reclamar los sueños que hayamos podido dejar abandonados allá, en el dorado y espinoso pasado, seremos miserables por eso. El tesoro del cual estoy hablando viene de la mayoría de preguntas y respuestas que siempre he dado, en las preguntas que escucho todo el tiempo acerca de los recursos que se consideran escasos. ¿Dónde encontraste la esperanza para creer que no siempre serías indigente? ¿Cómo lograste ver que tus sueños se convirtieran en realidad cuando nadie más podía creerlo? ¿Dónde aprendiste a creer en ti mismo? Las respuestas a esas preguntas me llevan consistentemente al pasado, a la tierra de la niñez, la adolescencia y a mis primeros años de vida adulta, aún hasta a eventos y gente cuyas vidas existieron antes que la mía. Esta es la forma en que podemos llegar a la raíz del asunto, y sin embargo, la ironía para muchos de nosotros es ver cuánto, en primer lugar, nos resistimos a indagar. Por eso yo llamo espinoso tanto como dorado. Durante mucho tiempo, mi vida adulta, mi sentimiento era que estaba feliz porque había logrado salir de allí con vida. Entonces, ¿por qué valdría la pena volver a darme un tour por mi infierno personal? Bueno, ser uno de los principiantes que escuchan a otros contar sus historias, me permitió llegar a la conclusión que todos tenemos nuestras propias versiones de momentos y recuerdos infernales. Para mi gran sorpresa, resulta que nadie crece con la escena de la vida perfecta que describen las historias de hadas. ¡Qué gran despertar! No importa de qué vecindad o calle importante vengas, hubo pasajes dolorosos para cada uno de nosotros. Así es la vida y así es el pasado. Y de otra parte, aún en el pasado más espinoso, en las circunstancias más difíciles que yo haya escuchado, también hubo destellos de luz, sentido del humor, placer, descubrimiento, cumplimiento de metas y decisiones triunfantes. El hecho de reconocer que la adversidad no ocurría solamente en mi vida fue un aliciente para afrontar el regreso a mi normalidad. Pero la principal razón que tuve para decidir hacer mi trabajo fue que hasta que no afrontara algunos asuntos residuales, miedo, disgusto, vergüenza, pérdida, abandono, debilidad, mis recuerdos estarían acorralándome de cualquier forma. Asombrosamente, cuando decidí finalmente que iba a enfrentar ese asedio, parándome firme frente a todos esos asuntos, encontré la libertad que no había conocido nunca antes. ¿Doloroso? Sin duda. Pero es la decisión más importante y la cual me ha liberado para poder perseguir y alcanzar la felicidad con que he sido bendecido sin medida. ¿Quién lo hubiera sabido? Durante casi todos los eventos para firmar mis libros, encuentro a alguien en la fila esperando para compartir conmigo algo que no le ha dicho a nadie más. Así me ocurrió en una memorable ocasión en que un caballero estuvo esperando un buen rato para acercarse, estrechar mi mano y decir que escucharme hablar de mi pasado le había recordado algo en él de él. Por años, cada vez que él se quitaba el cinturón y escuchaba el sonido de la chapa durante el proceso, se llenaba de temor porque ese era el mismo sonido que percibía cuando era un niño y su padre se quitaba el cinturón para golpearlo a él y a miembros de la familia. Pero tú sabes, me dijo, yo nunca me he dado crédito propio, ya tengo 53 años y yo nunca le he pegado a mi hijo que ya tiene 16 años. Esa había sido una decisión consciente que él ahora recordaba, un descubrimiento importante acerca de sí mismo, que él había subestimado todo este tiempo. Esa elección consciente era parte de quien era él y lo había guiado hacia encontrar nuevas formas de ser un padre firme. Puedes darle a un hijo una dirección positiva y disciplina sin necesidad de golpes, insistía, a través del ejemplo de una comunicación significativa. El sentido de orgullo en las habilidades paternales que este hombre acaba de entender totalmente se convirtió en un tesoro sobre sí mismo. Los dos nos sentimos validados al estar parados donde estábamos, pues no hubiéramos hecho la conexión que hicimos con el pasado, si no hubiéramos hecho la conexión que hicimos con el pasado, no hubiéramos experimentado esta libertad. Bienvenida, Ana Hilda, qué gusto tenerte aquí. También he descubierto que cuando se trata de tomar decisiones con respecto al presente o al futuro, no hay mejor lugar para buscar una guía que el pasado con todo su contenido de experiencia y educación personal, una librería virtual de recursos, como digo yo. Y no solo en mi caso, ya que todos tenemos un lugar en el baúl de nuestras memorias, en el cual nos espera la sabiduría. Podemos deducir en dónde nos estancamos con creencias falsas que todavía se interponen en nuestro camino y la forma en que podemos librarnos de nuestros temores o cómo reconectarnos con las creencias que nos empoderen. Y lo mejor de todo, podemos encontrar evidencias de las fuerzas y el potencial que habíamos olvidado o dejado atrás. Recuerda que cuando miramos al pasado, solo una de muchas áreas de las cuales podemos encontrar recursos útiles no significa que tengamos que revivir todos los momentos. El propósito de retomar y hacer el inventario de las lecciones tempranas de tu vida es examinar y aprender de aquellas que dejaron huellas. Entonces podrás mirar hacia dónde estás ahora o hacia dónde te diriges y decirte a ti mismo, oh sí, yo he visto esta película antes. Esa información vale oro, porque hasta cierto punto nadie más estuvo allá sino tú. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué errores cometiste? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste bien? Tienes esa enorme oportunidad de hacer uso de lo que no funcionó antes admitiendo, ah sí, esto fue lo que dañé anteriormente. Y luego de pronto más adelante puedes identificar que te estás dirigiendo a cometer el mismo error. También puedes analizar los patrones que no te funcionan y elegir lo que haces correctamente y actuar de esta forma o encontrar maneras alternas para reaccionar y seguir cosechando mejores resultados. Si has estado empujando una roca a cuesta arriba solo para dejarla rodar por encima de ti cada vez que llegues a la cima, tu pasado debe estar guardándote una lección que todavía no has aprendido o que no has sabido aplicar para alterar la dinámica de una vez por todas. Lo que nos está planteando mucho esta persona es que si estamos repitiendo el mismo problema es porque la misma situación y las mismas circunstancias es porque no estamos aprendiendo de lo que es, de las lecciones que debemos aprender, de lo que nos ocurre, ¿no? Sí, dice, sí, llegar al conocimiento puede ser como trepar por enramadas espinosas que oscurecen el camino. Tampoco es un proceso que se logre de la noche a la mañana. Todo el que haya pasado por una terapia o haya afrontado asuntos del pasado a través de escribirlos o de otros métodos, puedes testificar sobre su dificultad y su valor. No lo digo para desmotivar a nadie sobre este duro trabajo de desenterrar el oro de quien eres, pero nadie puede hacer eso por ti sino tú. Me dicen que parece que no hay buen sonido, no sé. Permítanme, a ver, una mirada. ¿Me escuchan bien ahí? Dice, entonces continúo. Así es como una amiga muy querida me lo presentó años atrás cuando le dije que el pasado era algo que carecía de total interés para mí y que estaba fuera de mis límites. Como artista y escritora para el público infantil, mi amiga... Aquí me dicen que perfecto. Como artista y escritora para el público infantil, mi amiga me contó una fábula sobre un mendigo que se estaba perdiendo de su verdadero potencial. ¿Estaba hablando de mí? No me interesaba la historia, pero de todas formas la escuché. Este mendigo, pobre, indigente, harapiento, sin nada que comer, con frío, siempre dormía en el mismo lugar, desconociendo que había un espacio lleno de oro escondido justo debajo del sitio polvoriento sobre el cual él estaba acampando todo ese tiempo. Hasta que despierta a su inconsciencia con el firme propósito de buscar otras alternativas, otras personas que le dijeran dónde encontraron tesoro y poder abandonar la miseria, el dolor, la humillación y la confusión de sus circunstancias. Bienvenida Sonia, qué gusto verte. ¿Qué quiere decir todo esto? Le pregunté. Lo que quieras que eso signifique, me contestó mi amiga. Por eso se llama fábula, me explicó. Distintas interpretaciones se me han ocurrido con el paso de los años. El oro podría simbolizar la verdad escondida de quién somos y de cuál es nuestro verdadero potencial. Algunos han sugerido que puede presentar la conciencia colectiva o la mente maestra, que contiene todo el pensamiento y el conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Otros han interpretado que el oro simboliza la claridad, la pureza, la alegría del ser, mientras la miseria viene de nuestra búsqueda externa en lugar de mirar al interior de nuestro ser. El punto de la fábula que martillaba dentro de mí era el cambio de los harapos a la riqueza. Es de mencionarse que hasta que te encuentres contigo mismo, consciente del oro que vales de dónde vienes, dónde has estado y de la persona que estás destinada a ser, serás básicamente un indigente. En otras palabras, hasta que no llegues a valorar toda tu experiencia y encontrar felicidad en todo lo que has vivido y vivirás, habrás estado sin la mayor de tus riquezas. Como una entrada a las lecciones que estamos a punto de desarrollar, el correo de Scott en Michigan puede servirnos como un buen comienzo. Scott comienza anotando, aunque somos diferentes en muchas formas, soy blanco y crecí en una generación distinta, existen entre nosotros algunas similitudes. A pesar que él consideraba que su niñez no fue en ningún momento tan retadora como la mía, decía que algunas cosas en común como las que se sintió retado a recordar eventos olvidados de su pasado que fueron esclarecedores para él. Siendo un banquero muy exitoso y como voluntario activo en algunas causas significativas, Scott se dio cuenta que su preocupación no resuelta desde sus años de juventud lo mantenía lejos de desaborear su éxito. Mis padres se divorciaron cuando yo era una adolescente. Los dos volvieron a casarse en el transcurso de los diez meses siguientes y desde ese entonces sentí una enorme inestabilidad hasta hace pocos años. Durante los momentos más intensos de miedo siempre me preocupaba por quedarme sin hogar algún día, aunque esto fuera muy real. Debido a eso hasta recogí a un hombre indigente alguna vez durante un invierno en el que él estaba pidiéndome limosna. Posteriormente me casé con una viuda que tenía una hija y ahora tenemos dos hijas más. Soy realmente bendecido de tener lo que tengo actualmente, pero espero que algún día pueda ayudar a aquellos que lo necesitan de una forma más eficaz. Scott nos da un ejemplo grandioso de alguien que ha continuado aprendiendo acerca de sí mismo basado en su pasado dorado y espinoso y nos dirige hacia los recursos que estaremos explorando enseguida a partir de las lecciones número 11 a la 19. La número 11. En lugar de evadir el oro del cual venimos, Scott escogió la libertad que surgió de recordar su pasado. Número 12. Como Scott, todos podemos obtener un mayor sentido de autoconciencia siempre y cuando estemos dispuestos a buscarlo y utilizarlo de nuevas maneras. Número 13. Como su correo lo indica, en lugar de estar abatidos por el pasado, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de elegir un camino del descubrimiento de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Número 14. El ejemplo de Scott nos muestra la importancia de entender quiénes somos y lo que tenemos para ofrecer sin permitir que otros o las circunstancias determinen nuestra identidad. Número 15. Para él y para cada uno, el pasado puede empoderarnos y guiarnos hacia una lección continua de perdón. Número 16. Como una clave para entender relaciones del pasado, presente y futuro, Scott y muchos de nosotros podemos entender aspectos vitales acerca de la forma en que nos enseñaron a tener confianza en nosotros mismos y en los demás. Número 17. El esfuerzo que cada uno de nosotros hace para reclamar los sueños olvidados será recompensado con el conocimiento sobre la fuerza de motivación en el cumplimiento de nuestras metas. Una gran lección. Número 18. Así como Scott miró hacia los eventos que le causaron preocupación, podemos usar esta lección como una herramienta para ganar nuestra independencia de pensamientos o creencias que no nos sirven. Número 19. De pronto lo más valioso de todo es que el pasado guarda una lección pendiente, para Scott y para todos, sobre el coraje que desarrollamos cuando nos enfrentamos a las pruebas más difíciles. Algunas de estas lecciones obtenidas del pasado pueden ser conocidas ya para ti. De repente has estado profundizando por tu cuenta durante algún tiempo y esto es para ti como un coche en un parque. Y si no es así, resuelve que tú no vas a ser una de las personas destinadas a repetir los errores del pasado. Tú estás aquí para liberarte a ti mismo. Y ahora arrancamos con la lección número 11. Nos está haciendo un preámbulo de lo importante que es buscar estas lecciones que él nos va a presentar sobre su pasado para que todos busquemos también nuestras lecciones en esa historia de vida. Porque muy seguramente si sentimos que estamos volviendo a repetir las mismas situaciones y como él decía ahorita, estamos empujando una roca que todas las veces está volviendo a caer sobre nosotros, es porque algo no hemos aprendido. Y esa es una de las grandes lecciones que siempre nos muestran incluso las enseñanzas de Oriente, que es cuando nosotros no hemos resuelto algo, la vida se encarga de mostrárnosla continuamente. Y a veces decimos, pero ¿por qué a mí me pasan tantas veces esta situación? ¿Por qué repito? ¿Por qué incluso voy a poner un ejemplo? A veces decimos, pero ¿por qué siempre me encuentro con hombres que son de pronto de determinada forma? ¿Por qué siempre son infieles? Resulta que hay algo que debemos aprender, hay algo que está pasando y algo que estamos repitiendo, quizás estamos escogiendo mal y por eso siempre se nos presenta la misma situación. Eso lo pongo como un ejemplo cotidiano, pero eso nos pasa en muchas cosas y cuando repetimos y repetimos las mismas situaciones es porque algo no estamos aprendiendo de nuestras experiencias y toca estar mucho más atentos y estar mucho más conscientes para no seguir repitiendo la misma historia, una y otra vez. Si algo te está pasando y algo estás repitiendo, hay que revisar. Ya, a veces no es tan fácil encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Pero algo está pasando si estamos repitiendo la misma historia errada. Pero también, a través de esas lecciones, también podemos aprender cómo, algo que está ocurriendo, cómo darle un nuevo giro y encontrar un mejor resultado. La lección número 11, que es la lección de hoy, dice, ¿Quién le teme el gigantesco y horrendo pasado? Yo creo que muchos a veces le tememos. Una pregunta que un día yo me hacía era, si a mí me dijeran hoy que debo volver a nacer y repetir la misma historia de vida, ¿la repetiría? Bueno, no les voy a decir que analicé, pero les dejo esa inquietud. Dice, Palabra clave, Libertad. Hay un hombre al que conocí muy bien y que llegó a un punto en su vida. En algún momento de sus 40 años en el que finalmente entendió que podía haber algo de valor en su pasado y se atrevió a escarbar bajo sus pies, a los ojos de los demás, él ya había alcanzado su fortuna, habiendo cumplido muchos de los propósitos que se había trazado para su vida. Muy pocas personas conocían la magnitud de lo que este hombre había enfrentado, ni los ciclos generacionales que decidió romper, aunque era evidente a los demás que él era un hombre autodidacta. De hecho, se trataba de alguien muy alegre con mucho por celebrar, éxito como empresario, cumplimiento como padre, relaciones personales y profesionales significativas y una especial capacidad para darle empoderamiento a otros. En todos los propósitos y puntos de vista, la vida era espectacular y él no tenía queja alguna. Pero hasta que él no tomó la decisión de enfrentarse con las situaciones más oscuras en su vida, no estuvo seguro de qué hacer con los recuerdos insistentes de su pasado, principalmente los años dolorosos de su niñez y juventud, experiencias que rara vez compartía con alguien más. Abandonado por su padre biológico a quien nunca conoció, había pasado tiempos en un hogar para niños cuando su madre pasaba temporadas en la cárcel por sus intentos de liberarse por sí misma de la violencia de su padrastro. Este hombre trabajó mucho para comprimir esos recuerdos y los sentimientos de debilidad al ser un niño y no tener la capacidad para proteger a sus seres amados. Él mantuvo los eventos más dolorosos como la vez en su adolescencia en que fue víctima de asalto sexual como secretos firmemente guardados. Después de todo, él venía de una larga familia, una larga fila, perdón, de gente que practicaba eso de no preguntes, no cuentes, para no discutir asuntos poco placenteros. Y él encontró el incentivo para cambiar esa tradición. Si esta historia te parece familiar, aquí se cae como un poquito ahí. Si esta historia te parece familiar, probablemente hayas adivinado que ese hombre soy yo. Actualmente mi vida es literalmente un libro abierto, pero hubo una vez, un tiempo en que yo fui el campeón indisputable del peso pesado, cuando se trataba de esquivar el pasado. Si nunca has tenido una versión parecida y ya tienes la libertad de mirar en el folder de los recuerdos significativos de tu vida, puedes darte por bendecido. Si, del otro lado, has estampillado algunos recuerdos como secretos y confidenciales para nunca ser expuestos a la luz del día, ni siquiera para ti mismo, probablemente es el momento para que te preguntes calmadamente, ¿quién le teme al gigantesco y horrendo pasado? Cuando llegué a mis 20 años, se hubiera necesitado unos cuantos interrogatorios y para contestar la anterior pregunta, hubiera tenido que forzarme a mí mismo para levantar la mano y admitir, yo temo. Sin embargo, en lugar de hacer algo al respecto, yo tenía otras prioridades, o eso era lo que me decía a mí mismo. Era mucho más importante, o por lo menos eso sentía, enfrentarme a los interrogantes sobre el presente y el futuro. Por ejemplo, me apresuré para casarme sin tomarme el tiempo para ver si estaba emocionalmente listo o no. Y luego estaba el tema acerca del prestigioso, pero mal pago trabajo como investigador médico. ¿Estaba viviendo por encima de mis sueños inicialmente de ser reconocido mundialmente para algún día? ¿O estaba bajando mis expectativas porque nunca fui a la universidad y no quería que nadie supiera de dónde venía yo? Irónicamente, muchas de mis respuestas hubieran surgido al haber hecho alguna B y D de mi propio pasado. Recordemos que es búsqueda y desarrollo de mi propio pasado. Pero esa área de investigación estaba fuera de mi alcance y yo tampoco quería ir allá. Después de todo, había cerrado la puerta con seguro y me había deshecho de la llave. La primera abertura en mi armadura ocurrió una noche que salí con unos amigos a uno de los clubes más actuales de comedia que estaban comenzando en San Francisco hacia los años 80. El acto que habíamos ido a ver era con Richard Pryor el pionero y quien ya se había convertido en el rey de la comedia y el reciente sobreviviente de un accidente en el cual se había prendido en llamas y fue rescatado por la policía mientras corría por la calle. Durante su presentación, Pryor estuvo haciendo chistes sobre lo que muchos rumoraron acerca de que no fue un accidente sino un intento de suicidio, explicando que todo comenzó cuando intentaba mojar una galleta Oreo en un vaso de leche pausterizada. Su expresión deliberada de proponer algo tan inocente causó muchas risas en el auditorio. Luego habló de cuando se despertó en la ambulancia rodeado de gente vestida de blanco y pensó ¿no es una desgracia? Estoy muerto y me enviaron al cielo equivocado. Si todo esto no era suficientemente irreverente, lo complementó haciendo el mismo chiste barato que los cómicos de mala calidad hacían cuando prendían un fósforo en el escenario y preguntaban con risa ¿qué es esto? Hombre, ese es Richard Pryor corriendo por la calle. Yo estaba impactado de ver cómo él podía tomar las experiencias más dolorosas de su vida y convertirlas en su repertorio y eso fue lo que él hizo con todo, escarbar en lo más profundo de su dolor, sacarlo a la luz y producir hasta la última gota de risa con eso. Él habló de sus debilidades, defectos, de cosas que eran vergonzosas, sobre sexo, familias disfuncionales, racismo, política y la espiritualidad diaria. Pryor habló sobre su padre bueno para nada, un boxeador proxeneta y el más malo que él conoció, quien haría parecer a los miembros de la mafia como ositos de felpa. También trajo a la vida un loco elenco de personajes que debió observar en medio de la locura de crecer en un burdel atendido por su abuela, en el cual su madre trabajó hasta que se alejó cuando tenía la edad de 10 años. Fue allí donde él aprendió a arreglárselas por sí mismo. He leído en algunas fuentes que cuando él era joven fue abusado por alguien que vivía en la vecindad y por un cura de la localidad, pero de alguna forma en lugar de ser frustrado y victimizado, Pryor tuvo la capacidad de defenderse y transformar todo ese dolor en una historia para contar como fuera jocosa y fascinante al mismo tiempo. Al comienzo yo pensé que eso era solo que, perdón, yo pensé que era solo yo quien me reía tan fuerte que lloraba y me emesía en la silla hasta cuando vi a mi alrededor que todo el mundo estaba contagiado por el curativo espíritu del buen humor. Fue como estar en la iglesia y Richard Pryor estaba diciendo verdades como un predicador, liberándonos de algunos de esos mismos lugares oscuros en los que habíamos estado antes. ¿Cómo lo hizo? Él sacó cada pasaje que tenía, algo interesante para revelar en su pasado, sus relaciones rocosas, todos los trabajos inusuales que tuvo después de que fuera expulsado de la escuela a la edad de los 14 años, su mala época en la armada, nada de lo que había vivido estaba fuera de su control. Lo que probablemente lo hizo el comediante más influyente de todos los tiempos fue que tanto como te hizo reír, tanto también te hizo pensar. Ciertamente a mí me hizo pensar en la posibilidad de examinar los recuerdos más oscuros de mi propio pasado. Me producía miedo esa posibilidad. Claro, claro que sí. Pero también se me ocurrió que por evitar los asuntos terribles del pasado me estaba perdiendo de todas las cosas buenas que me ocurrieron en esa misma época. No solo eso, sino que por primera vez la comedia de Richard Pryor me convencía que seguramente yo también tenía cosas muy cómicas y dramáticas guardadas correspondientes a aquellos tiempos. Déjame agregar rápidamente que yo no sentía ningún deseo de hacer comedias divertidas con esto ni contar mi historia en grande al mundo. Y no estoy diciendo que Richard Pryor era un modelo de salud mental aunque estaba encontrando su propia terapia a través del humor. Lo que me sorprendió fue la visión de tener la misma libertad que yo presencié esa noche en la que logró hacer útil todo o algo de lo que yo también había experimentado. Pasaron casi 20 años antes de que esa visión ocurriera en mi vida si no hubiera sido por la insistencia de mis seres amados por mi elección de asegurarme que mis hijos no heredaran la política del no preguntes no comentes. Me hubiera tomado más tiempo romper el ciclo del silencio. Las pocas veces que le hice preguntas a mi madre sobre información vital que he necesitado como quién era mi padre por qué no lo conocí o por qué ella no pudo dejar a mi padrastro para bien mi madre cambiaba el tema. No había razón para hablar de algo doloroso era agua debajo del puente. Las pocas veces que me he visto callando cuando mis hijos me preguntan acerca de nuestra historia familiar me he dado cuenta y les contesto no porque mis respuestas fueran de profundidad sino como un comienzo para romper el ciclo generacional del silencio que persiste en muchas familias. El verdadero impuesto por encontrar la llave y abrir la jaula donde el gigantesco y horrendo pasado se estaba engordando a mis expensas fue durante una presentación frente a un grupo de chicos de una escuela urbana intermedio. Por los comentarios y preguntas que salían de los muchachos muchos de los cuales eran adolescentes entendí que ellos estaban escuchando las mismas opiniones negativas acerca de su futuro que yo escuchaba sobre mi vida. Cuando uno de los chicos anunció que le gustaría tener su propia agencia de planes de inversión algún día y los demás comenzaron a burlarse yo dije algo que después fue incluido en la película sobre mi historia algo que fue dicho tantas veces a esos chicos con quienes estaba hablando como las que me dijeron a mí cuando era niño. No los escuches le dije de hecho nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo ni tus padres ni tus profesores ni nadie. Si ustedes vieron el video que mandé el pasado jueves en el club de Cine Música y Letra ahí está esa escena y creo que es muy muy importante es una escena supremamente valiosa porque definitivamente muchas veces nos dejamos llevar por querer ser aceptados o por querer encajar de pronto en una comunidad o en una tribu o en un grupo nos dejamos llevar y no luchamos por lo que realmente queremos a veces nos cedemos nuestra libertad recuerden que este capítulo se llama así la palabra clave es libertad y a veces la cedemos por querer quedar bien con otros y resulta que aquí nos dice muy claro nunca dejes que nadie ni nadie te diga que no puedes hacer algo ni tus padres ni tus profesores ni nadie bueno seguimos más tarde me hallé a mí mismo hablándole sobre eventos y circunstancias acerca de donde yo crecí de las cuales no había compartido con nadie por años de repente todos se recostaron en sus sillas y la luz de las posibilidades comenzó a brillar en sus ojos la increíble libertad que yo había encontrado al hablar finalmente al contar de donde venía fue mejor de lo que hubiera imaginado y todavía mejor era contagiosa aquel joven que estaba dispuesto a compartir sus aspiraciones comenzó una cadena luego otras manos se levantaron para pedir consejo una de las niñas preguntó señor Garner ¿por qué la gente quiere mantenerte oprimido cuando tienes un sueño? de nuevo estaba sosteniendo una conversación conmigo mismo bueno le dije las personas que no hacen nada por sí mismas sienten envidia y por eso quieren hacerte creer que tú tampoco puedes lograrlo pero ¿sabes algo? tú tienes un sueño es tuyo y debes protegerlo por eso no debes dejar que nadie te diga que no puedes si quieres algo consíguelo y punto bienvenida 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 mujer main mi querida amiga Anis Raigosa desde México Irma nos dice que disfruta estas charlas y Sonia nos dice genial mensaje gracias dice no se olviden de ver el video si no lo han visto todavía el video del jueves pasado se van a dar cuenta cuánto se conecta todo esto y la información y para lo que estemos haciendo para el proyecto que tengamos el sueño que tengamos no importa siempre siempre se puede hacer dice cuando me fui esta tarde y tomé el taxi de regreso a mi oficina comencé a decirle al taxista acerca de otras memorias que ahora era libre de recordar y de contar acerca de la indigencia de ser padre soltero de dos adolescentes y de cualquier tema bajo el sol me he mantenido hablando y los taxistas se convirtieron en mis terapeutas ¿por qué no se no si estaba apagando? desde ese entonces continuó reforzándome para ser tan libre como Richard Pryor para escarbar en cualquier lugar de mi pasado que pueda convertirse en algo útil para mí y para otros pensé que iba a ser por algún tiempo antes que las espinas fueran arrancadas el mayor descubrimiento liberador que hice fue que aunque fuera algo muy doloroso de recordar y reabrir las heridas del pasado ya no seguía siendo débil la parte absurda era que todo este tiempo el pasado había ejercido toda su fuerza sobre mí pero ahora enfrentando y recordando todo lo malo lo feo tanto lo bueno y lo bonito estaba recobrando mis fuerzas algunos pasos de empoderamiento para aplicar esta lección solo puede tomarlos alguien que esté listo para admitir el temor del pasado el primer paso es recordarte a ti mismo de lo que te estás perdiendo por repudiar tanto lo que eres eso fue lo que Sonia no mi amiga que está aquí sino otra aquí dice que es una pintora hizo cuando estaba llegando a sus 60 años de edad yo estaba sorprendido por una serie de pinturas que ella dibujó de ella cuando era niña en una extraña y colorida casa en donde ella creció Sonia dijo que por muchos años ella evitó los recuerdos de cosas que ocurrieron en ese lugar también hizo a un lado los recuerdos de su inusual familia además de las partes dolorosas de su pasado dado ella cuenta que muchas partes eran borrosas y confusas como para tratar de no recordarlas por eso fue hasta que una imagen apareció en su cabeza de hermosas alfombras y antigüedades que ella había admirado cuando estaba pequeñita ahí fue cuando comprendió de que lo que se había estado perdiendo era la parte de sí misma que utilizaba escenarios comunes y los personajes estrafalarios de su familia los cuales inspiraban su arte con esa claridad en mente Sonia comenzó una serie de pinturas sobre sus recuerdos personales que fueron convirtiéndose en las más exitosas de su carrera la libertad para ahondar en el pozo del pasado cambió su vida me dijo ella el segundo paso para liberarte del poder del gigantesco y horrible pasado es enfrentándolo con preguntas no estás pretendiendo vivir en el pasado ni vas a permitirte quedar atrapado en historias viejas más bien estás en una importante misión en la que quieres hacer un hallazgo si alguna vez has visto entrevistas a comediantes como Richard Pryor probablemente has escuchado a las grandes estrellas hablar sobre la forma en que escriben sobre un tema en el que quieren basar su comedia y luego van directamente a buscar material que les sirva directamente de su pasado tú también tienes derecho a la misma libertad profundiza sobre algún tema de tu interés o sobre alguna experiencia vivida y observa qué sabiduría y lecciones de tu vida puede retribuirte el ayer tú tienes realmente la posibilidad de mejorar tu prior interior y encontrar nuevas soluciones basándote en cómo afrontaste los contratiempos desafíos fracasos adversidades y errores anteriores de pronto has sido más valiente de lo que pensaste y te debes ese crédito desde ya tiempo atrás o existe una forma de aplicar lo que has aprendido de esas situaciones en la actualidad lo que sea que decidas no te olvides de disfrutar la libertad de no tener más miedo al gigantesco y horrendo pasado bueno ahí finalizamos nuestra lección número 11 la lección de hoy y yo lo que les puedo agregar aquí es que cuando encuentro cuando hago consulta sobre todo en Enneagrama como encontramos allí quién soy a veces las personas pues digamos comparten eso y una de las cosas lindas es poder sanar y poder aceptar quién es uno a veces hemos venido con un sinnúmero de creencias y también digamos la sociedad nos vende un ideal de éxito y yo digo que ese ideal de éxito que nos venden realmente pertenece sólo a una de las esencias es decir que las otras ocho muchas veces patinamos y patinamos en la vida porque sentimos que no podemos alcanzar ser como ellos y resulta que las claves están precisamente en quién somos y también en esa historia de vida que hemos construido nuestra esencia se construye a través de primero el atributo que nosotros tomamos en el momento en que nacemos pero posteriormente se construye quién somos con las experiencias que vivimos de los cero a los siete años principalmente y bueno y que luego cargamos o repetimos en el resto de nuestra vida pero es algo muy importante cuando esa historia de los cero a los siete las personas permiten comprender quién son y les voy a complementar algo aquí en algún momento hablaba con una persona que había pasado por un abuso muy muy grave una situación muy difícil era una persona demasiado fuerte y había construido una personalidad muy muy fuerte pero bastante ella era una persona esencia ocho que es una persona fuerte y no quería ser así y algo que me exponía a través de la de la lectura cuando hacíamos el enneagrama era que no quería ser así tanto que ella decía yo quiero ser y ella decía no podré ser yo este otro número no podré yo ser este otro o sea quería no ser quién era porque le dolía que había sido que era una persona demasiado fuerte sin embargo a través de lo que conversamos logré orientarle y hacerle ver que precisamente ese pasado no lo había podido soportar una persona si no fuera fuerte que precisamente ella vivió quizás esas situaciones y si pudo sobrevivir porque era como era y que precisamente es eso lo que ella hoy trabaja con un grupo de mujeres pues ayudándoles también que han pasado por el abuso entonces muchas veces no queremos ser quien somos y queremos luchar contra ese pasado desde una parte sin embargo precisamente el ser quien somos nos ha permitido sobrevivir digo yo a veces en este mundo porque es lo que nos ha dado digamos las fuerzas y las capacidades para poder llevar adelante la vida cada uno desde su esencia ha vivido unas experiencias y cada uno seguramente cuando buscan ese pasado encuentra una razón del por qué y eso es lo que nos hace valiosos y nos hace tan poderosos lo que debemos es ir a revolcar a veces ese pasado que duele y yo sé que a todos nos saca más de una lágrima nos da rabia nos genera muchas situaciones y muchas emociones pero finalmente es eso lo que nos hace ser quien somos y nos permite de aquí para adelante comenzar desde donde estamos bueno creo que no les digo más hoy les comparto hasta ahí me emocioné porque me acordé de esta historia tan dura con esta mujer y fue algo supremamente lindo poderla ayudar me emociona mucho cuando logro encontrar y poder servir de esa forma a las personas bueno les dejo entonces esta noche mañana les compartiré la lección número 12 y bueno seguimos aquí conectados la verdad me emocionó mucho porque me acordé mucho de cuánto hablamos con ella y de todo lo que había vivido y bueno ahí logramos sanar ese corazoncito y ahorita viene trabajando con mucha mucha más fuerza con las mujeres que de esta comunidad que son una comunidad que ha sido pues bastante golpeada por la violencia en todo sentido violencia emocional violencia física y violencia sexual afortunadamente esta mujer hoy está trabajando con otro enfoque y por ahí me escribe algunas veces y me cuenta como cada día se siente mucho más feliz porque al haber un poco escarbado en ese pasado ha encontrado una razón mucho más fuerte para seguir adelante entonces bueno ahí les dejo esa historia y quiero agradecerles a todos aquí me dice Sonia así es Nancy muchas gracias Mariela muchas gracias bueno a todos gracias por conectarse y nos vemos mañana nuevamente un abrazo hasta mañana